Mis amigos, Grupo Caballero, hablamos en la siguiente, se me olvidó otra vez Probablemente ya, de mí te has olvidado, y mientras salto yo, te seguiré esperando Yo me he querido ir, para ver si yo lo diga, que no quiera volver Me encuentres toda mía, por eso aún estoy, en el lugar de siempre En la misma ciudad, y por la misma gente, para que tú al volvés Yo me he querido ir, para ver si yo lo diga, que no quiera volver Yo me he querido ir, para ver si yo lo diga, que no quiera volver Me he querido ir, para ver si yo lo diga, que no quiera volver Que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Yo me he querido ir, para ver si yo lo diga, que no quiera volver Por eso aún estoy, en el lugar de siempre En la misma ciudad, y por la misma gente, para que tú al volvés Me encuentres toda mía, que no quiera volver Y nunca me he querido ir, para ver si yo lo diga, que no quiera volver Y nunca me he querido ir, para ver si yo lo diga, que no quiera volver Y nunca me he querido ir, para ver si yo lo diga, que no quiera volver La misma ciudad, y nunca me he querido ir, para ver si yo lo diga Y nunca me he querido ir, para ver si yo lo diga, que no quiera volver